Este martes en la barandilla municipal, preventivos detuvieron en la calle Rodolfo Villanueva por el motivo de escandalizar en la vía pública a quien dijera llamarse Abraham Arviso Nieto de 27 años de edad, quedando el sujeto a disposición del juez calificador en turno. En la colonia Isla San Pablo, policías preventivos detuvieron a Amado Rodríguez de la Torre de 80 años de edad, persona que escandalizaba en la vía pública, motivo suficiente para trasladarlo a las celdas municipales. Oscar Solís Guerrero, de 32 años, quedó a disposición del juez calificador por el motivo de ingerir bebidas embriagantes en la vía pública. La detención se llevó en la calle Bravo con Morelos. El sistema de emergencia 066 recibió el llamado de una señora, la cual mencionaba que su exesposo se encontraba molestándole y le había causado daños en su vivienda. La policía estatal atendió el reporte, acudiendo a la calle Gama frente al número 702, deteniendo a Víctor Miguel Zúñiga Martínez de 29 años, quedando el individuo a disposición del Ministerio Público por el probable delito de daños a las cosas.